Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película Leave the World Behind, Dejar el Mundo Atrás, film que se ha estrenado en la plataforma de Netflix. ¡Suscríbete al canal! Y la sinopsis es que la familia Sanford renta una casa en Long Island para pasar vacaciones ahí. Sin embargo, un padre y su hija llegan de improvisto afirmando ser los dueños de la vivienda y pidiendo que los Sanford que les permitan quedarse con ellos. Pues en las grandes ciudades están ocurriendo sucesos muy extraños que parecen tener relaciones con un ciberataque a gran escala. Desconfiados, los Sanford aceptan mientras empiezan a vivir en carne propia lo que parece el final de la civilización. Y como escuchan la sinopsis, pues el género del film viene siendo thriller psicológico y también con un entorno apocalíptico. El guión es de Sam Smile, pero está basado en una novela del mismo nombre de Ruman Alam. Y el montaje es de Lisa Lacek. La producción también interviene Julia Roberts y Lisa Roberts Gillen. Y estamos frente a una película muy interesante porque primero que nada a niveles técnicos es bastante buena. De hecho, es bastante llamativo el lenguaje visual que utiliza el realizador porque maneja muy bien la cámara. O sea, el director y la fotografía es muy interesante. Es poco convencional. Y por ejemplo, para darles específicamente el por qué digo que es un poco convencional, utiliza muchos planos cenitales. O sea, escenas que van del techo hacia abajo, siempre mirando hacia abajo. Es un plano que utilizaba recurrentemente Alfred Hitchcock. De hecho, tiene un gran plano en psicosis, por ejemplo, en aquella escalera con el personaje de Norman Bates. Y es un plano que se utiliza mucho para ocasionar tensión. Pero aquí lo hace frecuentemente el director, pero en movimiento circular. O sea, no solamente está en plano cenital, sino además rota la cámara y lo hace constantemente. Y la verdad está simbolizando muchas cosas que realmente van a estar ocurriendo. O sea, no, esto no es nada más de a gratis. Todo el lenguaje visual, de hecho, todas las angulaciones de tomas son bastante peculiares, son bastante raras. Por lo general, ayudan a que se esté desarrollando como si fueran planos secuencias lo que estamos viendo. Pero en otras ocasiones simplemente está basándose en lo que está pasando o lo que viene. O incluso en la paranoia que están teniendo los personajes, porque a final de cuentas estamos teniendo a cuatro, cinco, seis personajes encerrados, porque es la pareja de Ethan Hawke y Julia Roberts y sus hijos, que son dos. Y luego llega el personaje de Mahershala Ali y su hija. Entonces son seis que están encerrados en una casa, una casa muy amplia y que pueden salir hacia los alrededores, pero que están totalmente lejanos de la gran ciudad, que obviamente, bueno, estamos hablando aquí de Long Island, pues estamos hablando de Nueva York. Y entonces, pues esta paranoia que se está manejando en donde resulta que están incomunicados, no hay televisión, no hay estaciones de radio, no hay celulares, las señales se acabaron. Curiosamente hay escenas también con respecto al espacio, o sea, viendo a los satélites que están rodeando el planeta. Y entonces para mostrarte la problemática de comunicación que está teniendo la humanidad en ese momento, por eso es apocalíptico. Tú como espectador, pues caes totalmente, empiezas a tener una tensión brutal con respecto a lo que se está contando. Y es que también la narrativa es muy interesante. Yo no he leído el libro, pero por lo menos en la estructura de guión resulta que es por medio de capítulos. O sea, es algo que hace mucho Cuentin Tarantino, que te va narrando una historia de manera lineal, pero por capítulos y hasta tienen un título específico. Aquí ocurre lo mismo. Utilizan este tipo de narrativa para, digamos, segmentar las situaciones que están ocurriendo paso a paso para que el espectador se vaya conectando poco a poco. Y entonces de esta manera llegar a este mar de incertidumbre que quiere ocasionar. Otra cosa que me ha gustado muchísimo y que tiene que ver con el guión es las varias capas de suspenso que te ocasiona. Y es que en varios momentos utilizan algo que también maneja mucho Tarantino. Y es que sí, lo recuerdo porque mediante ciertas acciones de los personajes o ciertos diálogos va encrechendo el suspenso y luego llega un grado de cúspide así impresionante y luego cae otra vez. Entonces, estamos como en una montaña rusa en el cual la película logra que tú como espectador vayas de arriba para abajo y que no sepas ni siquiera para dónde vas, pero que estés verdaderamente viviendo junto con los personajes esta tensión. Si hay momentos épicos en cuestión de tensión, es increíble lo que logra este film. De hecho, de todo lo que va del año, esta película es bastante relevante con respecto al género de suspenso. O sea, hace mucho yo no vivía algo así viendo una película. De veras, las subidas son impresionantes y muchas veces a posterior te empiezas a dar cuenta que no era para tanto. Lo que pasa es que el manejo lo hacen muy bien y obviamente con este tipo de proyectos tienes que tener grandes actores y tienen que hacer un desarrollo de personajes bastante sólidos para que tú te creas todo. Y aquí sí ocurre. Julia Roberts está muy bien, pero muy bien. Por lo general, Julia Roberts a mí me parece una actriz sobrevalorada. Es muy importante porque ha sido muy famosa en películas como Pretty Woman y así. Pero aquí la señora está actuando y de veras se pone bastante seria. O sea, está muy bien. Ethan Hawke no es nuevo. Este actor es muy bueno y además qué bien selecciona sus proyectos. Porque Ethan Hawke hace suspenso, terror, dramas y siempre le sale bastante bien. O sea, este señor elige muy bien o su manager elige muy bien, pero resulta que son proyectos bastante sólidos. Y lo mismo pasa con Kevin Bacon. Kevin Bacon selecciona muy bien sus proyectos y selecciona muy bien a los directores con los cuales quiere trabajar. Aquí sale en un pequeño momento. Primero es un pequeñito momento casi cameo. Y luego al final, en el último capítulo, ya será relevante. Por cierto, en una de estas escenas de suspenso gigantesco. Y Mahershala Lee, bueno, es un actor que ya tiene dos Óscares y que aquí está pero bestial. Desde la primera secuencia que llega él junto con su hija a la casa, se nota que, o sea, quítense por favor, porque aquí está un señor actor. Aquí está un primer actor haciendo un papel. Es enorme el papel que hace aquí. De hecho, yo si nominaría algo a esta película, algunos premios, sería Mahershala Lee. Es fantástico lo que hace este señor. También la música tiene que ver, la producción está muy bien hecha, el montaje. Digo, con esta locura visual que nos están poniendo en pantalla, pues lógicamente puede ser un poco incluso mareante para el espectador. Pero no es así porque el montaje funciona, el montaje lo equilibra todo. Y creo yo que Netflix nos ha estado acostumbrando a que a final del año saca sus buenas películas. O sea, ya esto no es nuevo, nos ha pasado también con Scorsese y en otros años. Pues parece ser que ya nos llegó la primera. O sea, este es el primer gran proyecto de diciembre de Netflix. Es una gran película. Yo a este film le pongo cuatro estrellas de cinco. Francamente, es una película sumamente sólida y disfrutable. Y para finalizar, sí quisiera decir algo con respecto al análisis que hace del mundo contemporáneo. Y es que a final de cuentas la película, y esto no es spoiler, porque se van a dar cuenta que esto no es spoiler. Lo estoy hablando de manera muy general, pero sí es una crítica a lo nuevo. A lo contemporáneo, a lo digital, a que tenemos una generación la cual ya no posee las cosas. Entonces, por eso se van a ver LPs, se van a ver DVDs, se va a ver este tipo de cosas del por qué es importante tener los objetos. Porque cuando haya problemas, es mejor tener las cosas que no tenerlas, porque si llega a pasar lo de la película, pues ya no tendrás acceso a esa situación. Y lo mismo pasa con los celulares. ¿Qué tan relevantes son para nuestras vidas? Es bastante irónico lo que les estoy diciendo, porque primero que nada, la película es de plataforma, entonces se ve en línea. Entonces es poco probable que vaya a estar en físico. O sea, está criticando algo que la película, pues le pasa. Y lo mismo yo estoy haciendo una crítica por medio de internet, por medio de una plataforma que es YouTube. Entonces también es irónico que yo esté diciendo qué tan relevante es esto o no. Pero es que tiene razón hasta cierto punto la película, porque también hay un momento determinado en donde uno de los personajes se da cuenta que es un inútil si no tiene su celular. O sea, así de plan, ya en estos momentos el humano necesita demasiado de la tecnología y nos estamos volviendo inútiles. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan malo es eso? Entonces la película toca ese tema, la verdad es un gran extremo. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Píquenle en la campanita para las notificaciones y suscríbanse al canal. Es gratis. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí vamos a seguir subiendo más material.